Ella va a representarlas a ustedes, ¿ya? Ahora vamos, ¿ahí cómo están? ¿Retrocedan más atrás? Retrocedan, retrocedan más, mi amor. Vamos a preguntar. Dina. Tienen que ser públicos, siéntense, ¿ya? Calladitos, vamos a preguntarles sus nombres. ¡Tu nombre, amiguito, fuerte! Henry. ¡Más fuerte, para que se queden los que están hablando! ¡Más fuerte! Henry. ¿Tu nombre, amiguito? ¡Taren! ¿Qué? ¿What? ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¡Daren! ¡Daren, sí! ¿Tu nombre, amiguito? ¡Eddy! ¿Más fuerte? ¡Eddy! ¿Más fuerte? ¡Eddy! ¿Más fuerte? ¡Eddy! ¡Más! ¡Eddy! ¿Tu nombre, amiguito? ¡Gerzo! ¿Más fuerte? ¡Gerzo! ¿Tu nombre, amiguita, fuerte? ¡Miria! Muy bien, ahora me van a decir cuántos años tienen. ¿Cuántos añitos? ¡Diez! ¿Cuántos añitos? ¡Siete! ¿Cuántos añitos? ¡Oonce! ¿Cuántos añitos? ¡Ocho! ¿Cuántos añitos? ¡Cinco! Muy bien, ahora el que se para a pensar cuántos años tiene, pierde. Me tiene que decir rapidito, ¿ya? ¿Cuántos añitos? ¡Diez! ¿Cuántos añitos? ¡Siete! ¿Cuántos añitos? ¡Ocho! Espera, amigo, olvida, me siento, me voy a pregunto. ¡La última! ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? ¡Siete! ¡Espere, por... ¡La última! ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? ¡Siete! ¿Cuántos novios? ¡Oce! ¡Ay! ¿Cuántos añitos? ¡Ocho! ¿Cuántos añitos? ¡Cinco! ¿Cuántos añitos? ¡Ocho! ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? ¡Ocho! 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 ¡Ya no importa! Ahora me van a decir, chicos. No, ahí no va mejor. Ustedes... Cuidado, mi amor, cuidado. Ahora me van a decir... Mira, mira, toma chuche, no llores. Mira, mira. Toma chuche. Listo. Ya está. A ver, ustedes conocen las cinco vocales todos. ¿Cuál es la primera vocal? ¡A! ¡E! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! Listo. Cada uno de ustedes va a hacer una vocal ahora, ¿ya? ¿Quién va a hacer la vocal? ¡A! ¿La vocal? ¡E! ¿La vocal? ¡I! ¿La vocal? ¡O! ¿Y la vocal? ¡U! ¿Listo? Ahora, cada vocal va a tener su frase. Por ejemplo, con la A va a ser... ¡La vaca está allá! ¿Ya? ¿Cuál es tu frase? ¡La vaca está allá! Muy bien. Con la E... ¡La vaca se fue! ¿Cuál es tu frase? ¡La vaca se fue! Muy bien. Con la I... ¡La vaca está aquí! ¿Cuál es tu frase? ¡La vaca está aquí! Con la O... ¡Listo! ¡La vaca murió! ¿Ya? ¿Cuál es tu frase? ¡La vaca murió! Muy bien. Con la U... ¡La vaca eres tú! ¡No! ¡Yo no! ¡Sino la frase! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Otra vuelta! ¡La vaca murió! ¡La vaca murió! ¡Listo! Ahora, el concurso... Ustedes tienen que venir acá... Y, por ejemplo, con la... ¡Levantan la mano y dicen! ¡La vaca está allá! ¡Lo más largo que pueda! ¿Ya? Con la E igualito... ¡La vaca se fue! ¡Largo! ¿Listo? ¡La vaca se mejor gana! ¡Vamos! Con las... A la una, a las dos y a las tres... ¡La vaca está allá! ¡La vaca está allá! ¡Le toca a ella! ¡Una, dos y tres! ¡La vaca está allá! ¡Veinticinco! Y ahora vamos a poner una regla. Espera, amigo. El niño o la niña que fastidia al payasito... Le traemos acá al medio... Le quitamos sus ropas a su calzoncillo... Y le hacemos bailar calatito... ¡Ves a que más aplauden! ¿Ya? Es que ya saben... No vale fastidia al payaso... ¿Ya? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Le toca a la E! ¡Una, dos y tres! ¡La vaca se fue! ¡Catorce! ¡Miren qué hace con fuerza, chicos! Cuanto más fuerte, mis manos corren más rápido... ¡Una, dos y tres! ¡La vaca está aquí! ¡Veintiuno! ¡Muy bien! ¡Le toca a la O con fuerza! ¡Una, dos y tres! ¡La vaca murió! ¡No, dos y tres! ¡Vamos con la U! ¡La vaca eres tú! ¡Una, dos y tres! ¡La vaca eres tú! Una y una, sin mirarme nomás. Mira para allá, aunque sea allá. ¡Una, dos y tres! ¡La vaca eres tú! ¡Yes! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué ha pasado? Casi su... su cara. Así es cuando están emocionados. Ahora, ustedes chicos y los grandes, van a aplaudir todos al que lo hayan hecho mejor todos. El principio va a darles su premio, ¿ya? Y canten más fuerte. A la cuenta de tres, listo. Una, dos y tres. ¡Volumen, señor! ¡Volumen! Tienen que cantar con fuerza, chicos. Lo voy a poner donde... Es que de mi bolsillo se va a caer. A este ladito, ¿ya? Listo, vamos a ir. ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Saltalo! ¡Con las dos manos arriba! ¡Arriba! El que no salta, no rompe la puñada. ¡Ay, Dios mío! ¡Más volumen, señor! ¡Si tienes! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Con las manos arriba, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Con fuerza! ¡Vamos, chicos! ¡Con fuerza! ¡Vamos, chicos! ¡Con fuerza! ¡Vamos, chicos! ¡Olé! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Esto su確 es plan! ¡Andea! ¡Que son ya! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Haccula! ¡Fuerda! ¡Nueve! ¡Fuerda! ¡Fuerte, chicos! ¡Olé! ¡Fuerda! ¡Olé, olé, 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 olá, olá! Los que cantan tienen fe, vamos, vamos. ¡Olé, olé, 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 olá, olá! ¡Ajá! Vamos, vamos. Ahora saltando y con las manitas arriba. Ahí va, vamos, ahí va. Ya me salga más tarde, se me digan todos los carámenos, vamos. Cantamos con fuerza, ¿ya? ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Fuerte, chicos! ¡Hay un mundo que está hecho solo y feliz! ¡Vamos! ¡Con nuestros amigos, nuestros chicos, ¡Sombre nuevos y para jugar! ¡Fuerte! ¡Olé, olé, olá, olá, olá! ¡Qué tal la vida está mal! ¡Olé, olé, olé, olá, 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 olá! ¡Fuerte, chicos! ¡Fuerte, chicos! ¡Olé, olé, olé, olá, olá! ¡Olé, olá, olá, olá! ¡Ajá! Las mujeres se van a ir afuera, se va. ¡Olé, olé, olé, olá, 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 olá! Los farones están ganando, pero tienen 10 puntos, ¿ah? En una patina y la mano de ti. ¡Puerte, te voy a ir a pipararte! ¡Anda, ya, pipararte! ¡A el otro lado, vamos! ¡Bien! La última, ya con fuerza, ven, se recuperan. ¡Vamos, con fuerza! ¡Olé, olá, olá, olá! ¡Ajá! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos! ¡Olé, olá, 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 olá! ¡Escuchen, escuchen! ¡Una más, la última! ¡Olé, olá, 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 olá! ¡Ajá! ¡El equipo que se aplaude más fuerte y haga barra para su equipo gana! ¡Bravo, apládate fuerte, bravo! ¡Ven, que hacer barra, griten! ¡Una, dos y tres! ¡Olé, olá, olá, olá! ¡Olé, olá, olá, olá! ¡Dense vueltas, una, dos y tres! ¡Bravo, olá, olá, olá! ¡Diez, que tomar los varones! ¡Veinte a cero las mujeres! ¡Diez más y se van afuera, si no, ya! Pero ahora les voy a dar unos minutos para que tomen refrigerio, tomen asiento. Unos cinco minutitos para tomar refrigerio. Ya luego continuamos y a ver quiénes se quedan. ¡Listo! ¡Abrazos, abrazos, señor! ¡Listo! ¡Abrazate, abrazate, abrazate, besito! ¿Se ve malogrado? ¡Sí! ¿Vamos, ya? ¡Ya! ¿Vamos a revisar? Sí, entonces, le voy. Yo digo llore, dicen llore. Yo digo, si es sincero, te dicen siete. No es igualito que yo, ¿ya? Ya, ya. El equipo que lo haga mejor. ¡Chascoso! ¡Chascoso! Si no se callan. ¡Si no se callan! ¡No hay torta! ¡No hay torta! ¿En serio, ah? ¡En serio, ah! ¡Llevan telapia! ¡Les hago asustar, ah! ¡Les hago asustar, ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya ha acabado! ¡Ya ha acabado! ¿No entienden? ¡No entienden! ¡Chascosos hay! ¡Chascosos hay! ¡Miau! ¡Miau! ¡No me hagan asustar, ah! ¡No me hagan asustar, ah! ¡Le estoy diciendo! ¡Le estoy diciendo! ¡Chichón del suelo! ¡Chichón del suelo! ¡Locos! ¡Locos! ¡Burros! ¡Burros! ¡Burros y yo! ¡Sí! ¡Ya perdieron por decir sí! ¡Párense a arribar a todos! ¡Párense! ¡Pacitito de engañar! ¡Ven! ¡Ada la mano así! ¡Retrocedan unos tres pasitos nada más! ¡Uno! ¡Vos! ¡Listo! ¡Vamos a hacer un mix de chevaillan! ¡Ah no! ¡Pero a! ¡No! ¡Sí está bien! Un pequeñito mix a un pedacito Luego vamos a conocer a los papitos de Linda ¿Sí? ¿Quieren conocerlos? ¡Claro! ¡Ya está! ¿Sí? ¿No quieren? ¡Sí vamos a conocerlos! ¡Ya no quiero conocer! ¡Para que no me guste! ¡No te gusta! ¡Ya! ¡Pero ahorita te va a gustar! ¡No me gusta a mí! ¡Ya listo! ¡Vamos! Señor, pónganme primero la canción 21, por favor ¡21! El que lo hace mejor, yo voy a preguntar a los grandes quién va a lo mejor y le doy su premio ahora ¿Ya? No, es eso, señor 21, 21 21 a la 1, 21 a las 2 y a las 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Codrita arriba! ¡Cuidado, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡No, mi amor! ¡Por favor! ¿De quién es? ¡Para que no me guste! ¡Vamos, arriba! ¡Girando, girando! ¡Arriba! Vaya los varones se quedan a romper la piñata, ¿eh? ¡Vaya los varones se quedan! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 Me gusta miquina, me gusta cerveza, cada mañana va a la vida de la cabeza Me gusta miquina, me gusta cerveza, cada mañana va a la vida de la cabeza Sonido de la flor, mi cara te animará, vino la mi hija, rum rum Sonido de la flor, mi cara te animará, vino la rosa de nofato de danza La flor, como el palito va a ser la Ciencias que tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!